...en su centro cultural, para que nos hable, no nada más de su carrera, sino también del acercamiento que ha tenido con los ángeles, los arcángeles y todo lo divino. Muchas gracias. Amigo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Pues mira, mi vida es muy bendecida. Soy un hombre que me ha pasado de todo. Pero todo lo que me ha pasado, en este momento te puedo decir que todo es bendiciones. Todo lo que me ha tenido que suceder, ha tenido que ser así para mi crecimiento. Yo nazco aquí en la Ciudad de México, un 29 de septiembre. Estoy ya a punto de cumplir años. Y desde los tres años, me preguntan qué quiero hacer. Y yo contesto dos cosas. Estás papá y actor. Yo creo que lo decreté tan fuerte, que el universo te da lo que tú pides. Cuidado con lo que pide. Papá de tres hijos. Mi carrera, llevo más de 50 años haciendo teatro. Y pues soy muy bendecido en mi carrera porque se me han cerrado mil puertas que tenían que haber sido cerradas para yo hacer mi carrera yo solo. A Fred Roldán, lo ha hecho Fred Roldán, mi amado señor, mis arcángeles, por supuesto ellos primero. Y mi carrera fue muy bella porque cuando uno viene a este mundo, tú pides lo que quieres hacer. Tú escoges la gente con la que quieras estar, tú escoges a tus parejas, a tus amigos, a tus maestros en controversia. Tú me escogiste a mí, yo te escogí a ti para este día, en este momento, tener esta charla. Punto, así es la vida. Entonces no hay que quejarnos. Todo sucede por algo. De eso estoy convencido. Entonces, pues hay que hacerlo mejor. Y si no te gusta, pues tienes el libre albedrío para poder cambiar si es que lo trabajas demasiado y te lo autorizan de arriba. Porque tú pides todo antes de venir. Entonces yo pedí esta bendecida vida, que ha sido muy bella, porque aún los golpes más fuertes que me ha dado, ha sido para ser quien soy. No me quejo, no critico, cada quien su vida, yo estoy en donde tengo que estar. Respeto a mi espiritualidad, yo recuerdo que desde muy pequeño, en el cuarto de mis hermanos, había un ángel de la guarda que va cruzando a dos niños por un puente. Y yo recuerdo que me le quedaba viendo al cuadro, mucho tiempo. Estudié en escuelas religiosas, fui monaguillo, catequista. Mi lado espiritual siempre he estado ahí. Todos los domingos a misa, me salía a la misa a la perfección. Y hubo un momento en mi vida en que tuve la duda de actor, sacerdote. Mas si yo hubiera sido sacerdote, no hubiera sido sacerdote como los que conocen. No, no, yo hubiera sido como el hermano Francisco, como el hermano Sol. Creo que en ese camino estoy. Todo es bello. Quien se acerca a ti y lo ayudas. Quien no, no es su momento. La gente que sabe de Fred Roldán, sabe donde encontrarme. Entonces, llega un momento en que mi amada chamana me dice, Fred, tú vas a trabajar con Arcángeles. Y en ese momento abrió la puerta porque cuando me lo dijo, yo ya lo sabía y estaba convencido. Bueno, desde hace tiempo yo quería poner un santuario de Arcángeles. Ya está aquí mi santuario de Arcángeles. Hago mis rituales, soy pacifista, soy metafísico, soy un hombre que hace decretos, soy un hombre que hablo con ellos. No escucho sus voces, no los veo, no los veo, no, 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 no. Es algo que se tiene, es algo que tú sabes que ahí están. Yo puedo estar trabajando en este momento, aquí dentro del teatro me puede caer una pluma, una pluma. Así es como se manifiesta. Es correcto. Para mí es muy claro. Para mí estoy recibiendo gente en la entrada, estoy sentado comiéndome un helado, un refresco, me cae una pluma. Ok, todo es perfecto. Estoy en el escenario, digo una palabra clave y caen plumas en el escenario. Entonces, son cosas que me tenían que pasar. Y yo el más feliz, el más bendecido, yo soy una gente que es sano. Yo soy un sanador, pero yo no sano, cada quien tiene una forma muy diferente. Así es. Yo sano durante mis espectáculos. Yo no lo sabía, ¿eh? Mis movimientos de mano, mi voz. Tengo una voz muy propia que reconoce afuera rodar. Cómo manejo mis manos, cómo hablo, cómo me expreso. Es cuando estoy sanando y no sé qué estoy haciendo. De repente escucho que me dicen esto y digo, ¿fue mi mente o me lo están diciendo? Bueno, lo hago. Fred, la verdad, has caído con personas... La palabra está mal enfocada, charlatanes, pero personas que dicen hacer cosas y tú con el tiempo te vas dando cuenta que no es verdad. Es correcto, en este camino hay que tener mucho cuidado porque hay mucho charlatán, muchísimo, muchísimo. Cuando se acercan a mí y me dicen, ay, mi intención, a mis pulseras, a mis arcángeles y todo, lo hago con muchísimo respeto. Yo digo lo que sé, pero también digo cuidado con quien te acercas porque no todos estamos preparados. Hay mucho charlatán, hay mucha gente que te da un camino equivocado. Entonces es muy peligroso, es muy peligroso cómo saberlo, tu intuición, saber a dónde vas, preguntar. Preguntar a mucha gente que yo no conozco, pero yo tuve la fortuna, la fortuna de caer con un maestro en controversia que me dio un gran golpe en mi vida y que supe que trabajaba del otro lado al que yo pensé que yo iba. ¿Cómo crees? Sí, pues bueno, ese era mi camino, tenía que aprender de esta persona que me hizo daño. Un maestro, no digo sexo porque para ellos no hay sexo, no hay... son seres de luz, punto, mis amados arcángeles y este... Pero en los momentos difíciles, Fred, ¿no has perdido la fe? No, no para nada. Porque hay muchas personas que si las cosas no me funcionan y no son como yo quiero, entonces ya. No, 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 tú no puedes... Cuando trabajas con los amados arcángeles o cuando estás en un lado espiritual, tú pides. Y lo pones a los pies de los amados arcángeles para que las lleven a las plantas del divino, de nuestro Señor. Si es el designio de él dártelo, es para tu crecimiento, para tu evolución. Si no, no te pertenece, no es tu tiempo. Mira, yo estoy haciendo un espectáculo de arcángeles aquí en mi teatro, el Centro Cultural Rodán Sandoval, los domingos a las ocho y media de la noche. Y mucha gente cree que es un espectáculo religioso y se detiene. Y yo digo, no, los arcángeles no trabajan en ninguna religión, trabajan con el ser humano. Es otra cosa, nada que ver. Y todas las religiones tienen arcángeles y los mismos, con otro nombre, pero los mismos. Y yo le invito a mi público a que venga a ver arcángeles. Y hay mucha gente que inmediatamente dice, sí. Y hay gente que dice, es que es muy tarde, es que yo no te voy a insistir. Cada quien tiene su tiempo, su momento de reencontrarse, de avanzar. Ya para atrás dolió mucho. Hay que caminar adelante, ¿no? Hay que soltar todo lo que venimos cargando, que no nos sirve. La vida es tan bella, la vida es tan sencilla. Y vivimos con unas cosas. Y es que yo quería esto y me trajeron esto. Por eso dije al principio, cuidado con lo que pides. ¿Cómo lo quieres? Pídelo como lo quieres. Quiero esto así, así, asado, diseñado, esto. Pídelo como tú lo quieres. Si el Señor, mi Padre amado, cree que es para ti, para tu evolución, te lo dará. Pero si también crees que es para que tú te caigas y vuelvas a levantarte, es lo correcto. No hay equivocaciones. No te equivocas. No. Es que me equivoqué. No, no te equivocaste. Es que tenía que ir a esta parte y no llegué porque el carro se me ponchó y fíjate que... No, no tenías que estar ahí. Punto. Yo creo que nos mortificamos por tantas cosas y cargamos tantas cosas. Y no. Como dice la película, en realidad la vida es bella. Lo que pasa es que nosotros los humanos nos encargamos de ver piedras por todo el camino. Bueno, si hay piedras, te dieron pies, pero encalas. ¿A Fred le preocupa el futuro? No. En este momento no. En este momento me interesa mi fe, mi espiritualidad, mi crecimiento. Ir por el camino que he avanzado en este momento, con el cual me siento encantado, fascinado, sorprendido, porque cada día me sorprenden, cada día pasan cosas a mi alrededor que digo, wow, Dios, gracias. Me siento muy bendecido. Entonces, mi avance es muy grande, amigo mío. Mi avance es muy grande, pero sí hay cosas que digo, uy, ¿por qué? Porque tenía que estar, porque tenía que aprender. Punto. No hay más. ¿Cuál es tu arcángel o cuáles son tus arcángeles? Y platícame cómo te hallas con ellos, cómo de pronto los pides que estén ahí. Fácil. La gente me pregunta, oye, ¿cómo me comunico con mis arcángeles? Ah, sí. Todos, todos. ¿Cómo estoy hablando contigo? Ajá. ¿Cómo estoy hablando contigo? Oye, amigo, necesito que me ayudes en esto. Ah, mira, Fred, vamos a hacer las runas, las cartas de los arcángeles. No, estas cartas me funcionan a mí. Punto. Yo simplemente, rápidamente menciono a los siete, que son los cuyo trabajo, que es Jofiel, Lunes, Sabiduría. Voy a decir tres cositas de ellos, porque hablar de ellos nunca acabas, ¿eh? Hablar de arcángeles es nunca acabar. Lunes, Jofiel, Amarillo, Sabiduría, Inteligencia, darle las puertas para poder avanzar. Martes, Chamuel, Rosa, Amor y Perdón Divino, Blanco, Miércoles, Gabriel, Buenas Noticias, es el arcángel de los niños y de la sabiduría también. Este, verde, hoy. Hoy es jueves, por eso no puse verde. Ah, muy bien. Ok. Siempre trato de usar un color. Y se los ofrezco. Ajá. No es obligación. Yo digo, hoy es día del arcángel Rafael, el arcángel que sanamente, cuerpo, alma, espíritu. Su día verde, su color el jueves, es el arcángel de los amantes, de los animales, de las plantas, de la tierra, de la pachamama, del dinero. Acuérdense que los americanos, nuestros hermanos, son muy inteligentes, su dinero es en verde, con pirámide, con el ojo. O sea, hay que, fíjate nada más, ¿no? Y es el arcángel de los viajeros. Yo cada vez que viajo digo, Rafael, ven conmigo. Hoy me preparo unas cosas maravillosas. Viernes, este año, 2018, es el año del arcángel Uriel. Uriel es los viernes, su color rojo-naranja. Es el arcángel de la opulencia divina y el que te da las llaves del cielo para poder avanzar. Morado, sábado, satiel, transmutación, cambios, todo lo malo, abuelo. Y azul el príncipe, mi amado arcángel Miguel, mi protector. Es el arcángel que rompe con todo lo malo, que te abre el camino para avanzar. Yo, es el arcángel de los libras. Yo soy libra. Miguel es el arcángel que se festeja el 29 de septiembre. Yo nazco el 29 de septiembre. Hay muchas cosas. Cuando mi madre me lleva a bautizar, mi madre pide al sacerdote que me ponga en el nombre de mi abuelo, que se llamaba Fred Sam. Y el sacerdote dice, yo te bautizo con el nombre de Federico Miguel. A la gente le da mucha risa. Digo yo, ¿está entendido? Es mi protector, es el que me guía, es el que he estado rompiendo todo lo que me ha sucedido por la gente que a veces llega con otras intenciones. Que no les caigo bien. Perfecto, es correcto, no soy moneda de oro. Yo no le hago daño a nadie. Pero sí sabemos que el mal existe. Por supuesto. Entonces, pues bueno, Miguel está con la espada, andando duro. Fred, ¿y tú les pones velas, inciensos? Inciensos siempre. No sé si cuando entraste al teatro, pero hoy puse siete inciensos. Hoy es un día para mí muy especial. Hoy es día nueve para mí. Hoy es día nueve de agosto, día de la regla de las siete. Entonces, prendo mis velas, en mi altar pongo inciensos, de muchos inciensos. Y a veces pongo tantos que me tengo que salir del teatro un ratito. Pero sí, les pongo sus velas, sus inciensos. Soy un hombre muy ritualista. Me baño con rosas. Sí, hago mil cosas. Soy un estuche de monedas. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, momentos de crisis y los más difíciles, ¿ya quedaron en el baúl de los recuerdos? Ya. Ya quedaron. Bendecidos y agradecidos. Están ahí. No regreso. Si me hacen regresar es para volver a aprender a esto fue lo que viví. Ok, perfecto por esto. Ok, lo recordaste. Adelante. Pero ya no me clavo, ya no me lastimo, ¿me entiendes? Ya no me flagelo. Le digo, ay, ¿por qué me pasó? Yo quería esto. Yo me enamoré de tal persona y me hizo daño. No, 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 no. Veniste a aprender. Veniste a amar. Sigo amando, sigo perdonando y sigo avanzando. Lo que es para mí llega en su tiempo y en su momento. Lo que no es para mí. Vamos. Hay que empiñarnos. Hay que trabajar mucho. O sea, hay que trabajar mucho. No es de, este, ay, yo pido. Y sigo siendo un canijo y hago mil cosas ante mi planeta, ante el humano, ante mí mismo. No, no te dañes. No dañes. Y esto que estás viviendo, hay que cuidar nuestra tierra, nuestra pachamama. Nos da todo. Vivimos en un mundo maravilloso. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y yo veo a gente que de repente va en el taxi o en el carro y hasta los vasos tiran y hacen cosas y tiran. Y digo, en su momento. En esta vida, amado amigo, no te vas sin pagar nada. La ley del karma existe. Cuando dices, es tu karma, la gente se asusta. No, no te asustes. Es muy sencillo el karma. Tú das bien, te regresa maravilloso. Tú das mal, lo tienes que pagar. ¿Cómo? Tú, no sé. Con que, no sé. Te regresa maravilloso. Te regresa maravilloso. Te regresa maravilloso. Te regresa maravilloso. Te regresa maravilloso.